El Ministerio de Salud Pública ha reforzado las acciones para el combate del dengue en el país. Las autoridades de salud desarrollan jornadas de limpieza, fumigación e información para evitar el aumento de casos de esta enfermedad. El personal de salud ha llegado a distintas aldeas, colonias y barrios de diferentes departamentos para atender a los vecinos y apoyarles en la eliminación de criaderos de mosquitos. Asimismo, se brindan recomendaciones para mantener entornos limpios, aplicación de abate y fumigación. A la fecha se ha logrado la deschatarrización en más de 508 mil 800 casas y la fumigación en más de 691 mil. Diario de Centroamérica